Hola hola, espero que se encuentren súper bien y les doy la bienvenida a mi canal de youtube. Mi nombre es Cindy por si nunca había visto mis vídeos y hoy traigo un vídeo que es sobre mis perfumes favoritos. Te invito a que te suscribas a este canal y si te gusta el vídeo que le des un gran me gusta. Los perfumes que son mis favoritos, el You, que es de Essica, este que es de Natura, que es el Echos Pitanga y otro que me gusta es el Halloween Blue Drop. Estos son los tres favoritos perfumes que tengo. Vamos a empezar describiendo el perfume You. Este perfume tiene un aroma cítrico, es de 100 ml y lo pueden encontrar en la revista de Essica. Su valor aproximado es de 8500 y dependiendo la campaña esto sube de precio o baja de precio. Este es un aroma cítrico, como les conté, de limón, mandarina, ámbar y asmizcle. Si ustedes conocen el perfume Seca One del Calvin Klein, es un aroma muy similar y es exquisito. Y lo bueno de este perfume, es que este perfume es Unisec. Lo pueden usar mujeres y hombres. A mí en mi PH me queda exquisito. Es un aroma súper suave, fresco, que se puede usar durante todo el año. El You, mi favorito. Ahora les voy a hablar de este otro perfume que se llama Halloween Blue Drop. Este lo tengo nuevo porque hace poco se me acabó el que uso siempre, que era más pequeño y este es de 100 ml. Este tiene notas cítricas también porque esos son mis aromas favoritos. Miren qué lindo el empaque de este perfume. Es hermoso. Su aroma igual es súper rico. Voy a aplicar en este otro lado. Exquisito, exquisito, exquisito. Miren, este perfume tiene manzana verde y lavanda. Las notas de corazón son jazmín, violeta y flores blancas. Notas de fondo son asmizcle, ámbar, especias y canela. Y los valores de este perfume son Cambia de valores en distintas tiendas. Por ejemplo, el de 100 ml lo puedes encontrar en $52,990, en $46,990 y lo más barato que encontré en $24,900. Todo va a depender si lo encuentras en oferta y si buscas bien la página que puedes comprarlo. Pero esos son los valores que lo puedes encontrar. De este otro, Pitanga. Este es un frescor de Natura. Pitanga. Recuerden, este son de 100 ml. Perdón, de 150 ml. Sí, ahí sale. Y este perfume también es súper exquisito. Ya no me voy a aplicar más y no voy a quedar... Este perfume te lo aplica y puedes todo el día durar con el aroma. Es muy exquisito. Y este perfume lo puedes encontrar más o menos como en $16,490 en Natura. Pitanga es frutal. Tiene notas frutales y notas cítricas. Como mandarina, naranja. Esos aromas más o menos son los que tienen. Esos serían mis recomendados en perfume. Que me encantan. A diario uso este. En ocasiones más especial este y en verano más o menos este. Pero estos son los perfumes que más me gustan. Siempre me han gustado los aromas cítricos. Por ejemplo, el Light Blue de Dolce Gabbana. El Ticca One Caldine Plain. Me gusta también el... Tommy Gear. Todos esos aromas así son mis favoritos. No me gustan los aromas muy fuertes porque me marean. Por eso opto por aromas así porque en mi pH quedan excelente. Excelente. Así que te invito a que le des un gran me gusta a este video. Si quieres que haga otros videos como de este estilo. Me deja en los comentarios. Y también déjame en los comentarios que otro aroma cítrico me recomiendan. Así que les dejo un besito y un abrazo. Chau chau.